De acuerdo con la policía metropolitana, algunas de las víctimas de estos supuestos abusadores y violadores son niñas menores de edad y una mujer adulta con una enfermedad mental, quien además quedó embarazada producto de las agresiones sexuales. Los operativos de captura los realizaron personal especializado en los barrios Popular, Santa Cruz, 12 de Octubre, Robledo y La Candelaria. Son cinco personas que tienen como característica especial, son cercanos a las víctimas, algunos de ellos familiares, por así decirlo, padres, padrastros, primos que tenían esa cercanía con las víctimas. Hay que señalar que una de las víctimas que tiene un síndrome especial tiene tres meses de embarazo, es una mujer que va a demandar de un acompañamiento especial por su condición. Las aprehensiones son producto de las denuncias de los familiares. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades y serán procesados por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años agravado, actos sexuales y acceso carnal violento con menor. Gracias. 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 Gracias.